La comunidad musulmana ha iniciado este miércoles tres días de celebración tras la finalización del ramadán. Tres jornadas para estar con la familia y para atender a los enfermos y que ya se están dejando notar en la rutina diaria de la ciudad, con cierres de establecimientos y con una ralentización de la actividad en general. Una realidad que el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas quiera atender a través de una petición al presidente de la ciudad para que este primer día de celebración quede incluido como festivo en el próximo calendario laboral. Hoy también los musulmanes han acudido a rezos colectivos como lo organizado por la Unión de Comunidades Islámicas en la esplanada de Loma Margarita, una musala que ha acogido a más fieles que en años anteriores. Había más participación en las mezquitas, tanto en las oraciones de Zahraoui como también en la asistencia de las conferencias y parece ser que hoy en la musala también sinceramente a mí no me gusta hablar de éxito, de exitazo, de todas esas cosas, porque no se trata de imitaciones políticos, se trata de actos religiosos. Y al haber esta gran aceptación, sobre todo jóvenes, chicas, mujeres y hombres, sinceramente nos agrada y nos satisface bastante que haya esa aceptación en cuanto a nuestra cultura y a la religión islámica. Veo que hay miles y miles de personas, es una muy buena noticia, la participación es de agradecer a todos los fieles de Ceuta y muy buena respuesta están dando también, digamos, de cara a la aceptación de la actividad y de la responsabilidad de esta federación que me honra en presidir la Unión de Comunidades Islámicas de Ceuta. Mateis ha querido también lanzar un mensaje de felicitación a los musulmanes de todo el mundo. Aprovecho la ocasión para felicitar a toda la comunidad musulmana Ceutí, a toda la sociedad Ceutí en general y a los musulmanes de todo el mundo y esperemos que a partir también de este gran día pues se vaya estableciendo la paz en todo el mundo, eso es lo que deseamos, paz, armonía, amor y felicidades para toda la comunidad mundial. El imán de la comunidad alta Ujid de Loma Colmenar, Otman Ben Kalou, ha sido el encargado de ofrecer el sermón de este rezo colectivo al que según los voluntarios de Protección Civil han acudido más de 1.800 hombres y casi 400 mujeres.